Aquí comienza Panorama Informativo. En el Teatro Municipal de Vicuña se llevó a cabo la cuenta pública 2023 de la gestión del alcalde Rafael Vera Castillo, la última de sus tres periodos como primera autoridad de la Comuna Elquina, la cual comenzó el 6 de diciembre del 2012 y culminará en diciembre de este 2024. En esta se proporcionó información detallada sobre lo realizado durante el último año, pero también lo desarrollado en la última década en la comuna, destacando una cifra cercana a los 40 mil millones de pesos con 410 proyectos llevados a cabo. Para el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, fue una jornada llena de emociones, especialmente por el acompañamiento de la comunidad. Si hubiese soñado con esta cuenta pública, creo que no la habría soñado así, con tanto amor, con tanto afecto, es inimaginable. La verdad es que Dios sabe que me dio una oportunidad, se la pedí tanto a la gente que creyera en mí, me dio esa oportunidad, la triplicó por tres veces consecutivas, y me han permitido efectivamente hacer los cambios estructurales más grandes en la historia de nuestra comuna. Sin lugar a dudas nos sentimos orgullosos de lo que hemos realizado, pero también le agradecemos a Dios y a los vecinos por habernos dado estas oportunidades. El delegado presidencial regional, Galo Luna, destacó lo realizado por el alcalde durante esta década y cómo ha avanzado la comuna en diversos ámbitos. La verdad es que ha sido una gran encuesta pública, finaliza un periodo de mandato de Rafael, quien lo ha entregado todo por la comuna, y yo creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido su gestión es poder lograr posicionar a la comuna de Vicuña, no solo en el contexto nacional, sino también internacional, transformándolo en uno de los principales centros turísticos, pero también posicionando la ciencia, el astroturismo, la astrología, y por lo tanto creemos que ha sido una muy buena cuenta pública, hemos estado acompañándolo, sabemos que nos deja tareas para terminar y continuar la de nuestro periodo de gobierno del presidente Boric, pero a nombre del presidente, extenderle un gran saludo a Rafael, celebrar la gestión que ha tenido este tiempo, y por supuesto también a los vecinos y vecinas de la comuna de Vicuña, que son quienes se ven beneficiados con una gestión como esta. Este 2023, la cuenta pública tuvo una particularidad, pues la municipalidad de Vicuña fue escogida junto a 16 comunas en el país, para trabajar junto a la subdere, una cuenta pública participativa. Para esto se desarrollaron talleres previos con dirigentes vecinales y funcionarios municipales, con la asesoría técnica de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Esto se realizó con el propósito de fortalecer la gestión local e incorporar propuestas de la ciudadanía, para ir trabajando en conjunto las principales acciones a realizar en los próximos años. En este sentido, el jefe regional de la subdere, Bernardo Salinas, se enfatizó en lo importante de llevar a cabo este tipo de acciones junto a la comunidad. Los que conocemos Vicuña de toda la vida, sabemos que aquí hay un cambio y un antes y un después durante la gestión de Rafael Vera, y eso se nota, y creo que el sentido, discurso hoy día y la presentación, tiene la motividad de quien ha sentido el deber cumplido, de haber desarrollado el trabajo, pero sobre todo la capacidad que ha tenido de poder atraer la gestión pública desde el Estado, de los diferentes gobiernos, en la inversión que efectivamente la ciudadanía necesita, y hacer mucho más justicia social, mucho más justicia territorial. Así que creo que nosotros que somos parte de los que colaboramos, se ha cumplido justamente de poder traer la inversión pública, y sobre todo sentir que hay más dignidad en la comunidad. Al finalizar la cuenta pública, los dirigentes vecinales representados en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos se hicieron entrega de algunos reconocimientos al alcalde de Vicuña por estos 12 años de gestión en la municipalidad. Una de las dirigentes, Yanna Garegoitía, presidente de la Junta de Vecinos de la Arboleda, agradeció lo realizado por la primera autoridad comunal durante su gestión. Es increíble, ya lo que ha progresado en nuestra comuna, teniendo un equipo de trabajo que lo lidera nuestro alcalde, y que ha hecho progresar Vicuña y a nosotros. Yo no sabía lo que era ser presidente de la Junta de Vecinos para nada, pero quise entrar en este ámbito para crecer. Todo estaba creciendo en Vicuña y nuestra población estaba como ahí. Pero llegué a un lugar donde nos dieron herramientas, nos ayudaron, progresamos, hemos crecido. Para conocer en detalle los montos, proyectos de inversiones de la cuenta pública de gestión 2023, puede obtener la información en la página oficial del municipio, www.municipialedvicuna.cl, o revisar la transmisión completa de las ceremonias en las redes sociales de la institución Edilicia. Continuamos con más informaciones y en esta oportunidad les vamos a hablar de la gran fiesta de la Vendimia que se realizó este pasado fin de semana en la ciudad de Casablanca, un evento lleno de tradiciones, sabor y cultura que ha cautivado a todos sus visitantes. Más información en la nota que les presentamos a ustedes. El pasado fin de semana se desarrolló la décima versión de la fiesta de la Vendimia en la comuna de Casablanca, ubicada en la región de Valparaíso, la cual tuvo lugar en la Plaza de Armas de la ciudad. Esta fiesta, llena de sabores, olores y alegría, contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el alcalde de la comuna de Vicuña, don Rafael Vera Castillo, quien es el presidente de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile. Esta instancia sirvió como oportunidad para que los dos municipios se unieran y compartieran ideas y actividades relacionadas especialmente al tema vitivinícola y del pisco. Un hombre que tiene una percepción del desarrollo agrícola y turístico y que van de la mano, vitivinícola particularmente. Yo lo conocí hace ya un par de años atrás y vi en él un alcalde que tenía una mirada similar a lo que nosotros hemos desarrollado en la comuna de Vicuña. Y es por eso lo invité a ser parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, invitación en la cual él accedió. Desde aquel entonces venimos trabajando. Hoy día particularmente lo venimos a acompañar en la Vendimia 2024, la décima Vendimia que hace Casablanca. Y la verdad es que es de gran calidad. Tiene muchas similitudes con la Vendimia que hacemos en la comuna de Vicuña, pero también hay cosas que evidentemente tenemos que aprender del trabajo que están haciendo. Casablanca es una comuna grande, una comuna donde se hacen bien las cosas, donde el empresariado funciona muy bien con el municipio y es alguna de las acciones que nosotros también estamos realizando en la comuna de Vicuña. Así que esta hermandad de trabajo creo que nos potencia a los dos municipios. Sí, estamos muy contentos, muy agradecidos por la presencia del alcalde de Vicuña, una hermosa ciudad en nuestra región de Coquimbo. Estamos celebrando la fiesta de la Vendimia, una de las principales Vendimias del país y la mejor, por supuesto, de la zona central, de tal manera de seguir contribuyendo con el posicionamiento turístico de Casablanca del valle, donde tenemos una oferta enoturística de primer nivel. Así que agradecer la presencia del alcalde y también, obviamente, invitar a todos los vecinos y vecinas de Vicuña a que vengan a nuestro valle, al igual que nosotros también visitamos la comuna de ustedes. Yo he tenido el placer de visitar Vicuña en varias ocasiones. Este año también vamos a estar en una asamblea de la Asociación de Municipios Turísticos y podemos trabajar muchísimo para fortalecer el vínculo productivo, turístico y también cultural, sabiendo que Vicuña es una tierra muy importante para la literatura y la cultura de nuestro país. Hermosa fue la fiesta de la Vendimia que se realizó en Casablanca este 6 y 7 de abril, ya que se vivió a lo grande, contando con variedad de artistas nacionales, concursos, catas de vino, entre otras actividades que pudieron disfrutar cada uno de los visitantes. Y con estas imágenes de la región de Valparaíso nos vamos a nuestra primera pausa. Enseguida estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo 20 y 30 años más. ¿Cómo será el Censo 2024? El Censo se llevará a cabo entre marzo y junio de 2024. A diferencia de oportunidades anteriores, no se realizará en un solo día. Para esto se necesita que en el momento de la entrevista, la persona que responde al cuestionario conozca los datos de todos los integrantes del hogar, así como información importante de su vivienda. ¿A quién incluyo en el cuestionario? Debes incluir a todas las personas integrantes de tu hogar que residan habitualmente en la vivienda. Un residente habitual es quien al momento del Censo ha vivido en la vivienda durante más de seis meses en el último año o que llevando menos tiempo, tiene la intención de seguir viviendo en ella por al menos seis meses. Seguridad y confidencialidad. Es importante que sepas que la información que se entrega al INE es confidencial y está protegida por el secreto estadístico Ley 17.374, artículo 29. Es decir, los resultados obtenidos en el Censo solo tendrán fines estadísticos. Todos nuestros censistas estarán debidamente identificados con indumentaria Censo Oficial y con una credencial que tendrá un código QR y un número telefónico para la identificación de las y los censistas. ¡Gracias! 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 Estás viendo Panorama Informativo Ya estamos de regreso. En la renovada Plaza Adolfo Bauer, a un costado de la Torre de Vicuña y del Cabildo Municipal, conversamos con la Seremi de Gobierno Paulina Mora Lara. En la oportunidad se refirió a distintos temas de interés, el que incluye la invitación a fondos públicos que son parte del Ministerio que ella representa. Compartimos con ustedes la primera parte de esta entrevista. Una de nuestras formas de trabajo tiene que ver precisamente con llegar a todos los territorios y poder reunirnos con la mayor cantidad también de organizaciones. Creemos que el despliegue territorial por una parte y además también la participación de la sociedad civil en la política pública es fundamental para fortalecer la democracia. Y es por eso que también el diseño de la política pública que hemos impulsado como gobierno y que eso ha sido un mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, ha sido con la ciudadanía, porque son finalmente políticas públicas que van en beneficio directo de distintos públicos, de distintos segmentos. Nosotros en el Ministerio Secretaría General de Gobierno no solo nos dedicamos a hacer la vocería oficial de gobierno, sino que también a poder trabajar precisamente con las organizaciones de la sociedad civil, conjuntas de vecinos, organizaciones funcionales, corporaciones que están en el territorio, con toda la sociedad civil organizada, tratando de entregar herramientas, poder escuchar, generar diálogos participativos. Lo hicimos, por ejemplo, con la ley de las 40 horas, lo hicimos también con el Sistema Nacional de Cuidados, donde hacíamos diálogo abierto a la comunidad precisamente para poder escuchar de primera fuente y de quienes viven las distintas problemáticas, cómo poder abordarlo a nivel macro. Aquí es súper importante, yo siempre lo trato de mencionar, no solamente nuestra propia página, que es del Ministerio, que es www.fondodefortalecimiento.gov.cl, sino que hay otra página muy importante que todas las organizaciones tienen que conocer, que es www.fondos.gov.cl. Ahí están albergados todos los fondos que dispone el Estado. Y ahí encuentran las páginas, obviamente, directas de los fondos, las bases de postulación, las fechas importantes, los documentos que se van a requerir, por ejemplo, para desarrollar dichas postulaciones. Nosotros tenemos el Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación, que cierra este sábado 13 de abril, y el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público, que cierra el 22 de abril de este año. Así que estamos muy contentos de poder llegar, obviamente, con toda la información, pese a que son fondos muy conocidos por la sociedad civil, pero vienen con modificaciones, todos los años se le hacen modificaciones, y eso es importante que quienes van a postular lo conozcan. Estás viendo Panorama Informativo. Desde marzo hasta junio de 2024, abramos la puerta al censo. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a ser parte. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. 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 Yo le voy a abrir la cuenta al censo. Conoce más en censo2024.cl El Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Vicuña tiene como principal tarea mantener la limpieza y el hermoseamiento de diferentes espacios públicos de la comuna, Las calles, las plazas, el retiro de desechos domiciliarios, la mantención de árboles y áreas verdes, paisajismo, entre muchas otras acciones, son realizadas por nuestros equipos. Funcionarios y funcionarias municipales, además de servicios prestados por empresas externas, trabajan en conjunto y estratégicamente para cumplir con el objetivo más importante, que Vicuña siga siendo una comuna limpia y hermosa. Con paisajes únicos, Vicuña merece que la naturaleza y su gente puedan vivir en un espacio amigable, limpio y digno. En eso seguirán trabajando nuestros equipos, misión en la que esperamos contar con tu ayuda, ya sea a través del reciclaje, la reutilización, o incluso en pequeños gestos que pueden marcar la diferencia. Estás viendo Panorama Informativo Estamos de regreso, continuamos con esta edición de Panorama Informativo. Su octava versión cumple el concurso literario El Sello Gabriela Mistral, creado en el año 2017 con el propósito de despertar el interés por la lectura, por la literatura, la escritura y promover el conocimiento de Gabriela Mistral en párvulos niñas, niños, adolescentes y jóvenes, además de personas de la educación de adultos. Esta iniciativa es organizada por la Ceremia de Educación de Coquimbo, en concordancia a los ejes de fortalecimiento de aprendizajes y convivencia y salud mental del Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación y como parte del Plan Nacional de la Lectura de la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El concurso está dirigido a estudiantes de establecimientos educacionales de todas las dependencias, ya sean públicos, municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, aulas hospitalarias de validación de estudios de educación para personas jóvenes y adultos, además de párvulos de jardines infantiles y colegios. Es por ello que se invita a las y los estudiantes de la región a despertar su sensibilidad y desplegar sus talentos participando en este octavo concurso literario El Sello Gabriela Mistral, cuyas bases y periodo de postulación estarán disponibles a partir del 15 de abril y hasta el 4 de octubre en la Ceremia de Educación Coquimbo y en los departamentos provinciales de educación de Elqui, Limarillo, Ochoapa y se publicarán además en la página web coquimbo.mineduc.cl. Tenemos algunas impresiones que les compartimos a continuación. Como Ministerio de Educación en la región de Coquimbo estamos muy contentos de que la versión anterior hayamos recibido más de 700 obras literarias de estudiantes de nuestro territorio. Invitamos a las comunidades educativas, a estudiantes desde nivel de transición 1 que todos conocemos como prekínder hasta cuarto medio en todas las modalidades incluida Educación para Jóvenes y Adultos a participar de este concurso literario El Sello Gabriela Mistral en su octava versión, lo cual nos orgullece como Ministerio de Educación en la región de Coquimbo que inicia el 15 de abril y está hasta el 4 de octubre de este año para que puedan enviar sus obras literarias todas las bases del concurso las pueden encontrar en www.coquimbo.mineduc.cl para que puedan participar. Esperamos este año recibir muchas más que el año anterior. Nosotros como Seremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio encabezada por el Seremia de Cedric Stylen es muy importante el trabajo mancomunado que estamos desarrollando con la Seremia de Educación toda vez que este concurso de Gabriela Mistral nace de esta gestión y hay que resaltar y poner en valor que está enfocado en las estudiantes los estudiantes de toda la cuarta región de colegios municipales, de colegios subvencionados particulares particulares y del sistema libre y en definitiva resaltar esta actividad y potenciarla no solamente desde el punto de vista educacional sino también poner en valor la figura de Gabriela Mistral para toda la cuarta. En segundo medio nos implementaron mucho el tema de la poesía y encontré que me gustaba mucho y que es un buen medio para expresar cosas que normalmente uno no habla cosas que son, no sé, cotidianas pero que uno la puede expresar de manera dramática y la gente encuentra arte en eso y se inspira. Tu liceo tiene el nombre de Gabriela Mistral ¿Qué significa Gabriela Mistral para ti? Gabriela Mistral es como una figura muy inminente porque siempre se menciona mucho a Gabriela Mistral en el liceo como alguien que marcó un antes y un después en el liceo hay las fotos del antes, de donde está creo que hay fotos de ella también, bien marcadas hay marcos llenos en el liceo y podría decir incluso que todos los profesores son muy conscientes de quién es y podrían contar por lo menos el día que nació y algún logro de ella porque todos están muy impregnados de la esencia de ella que quedó en el liceo. Me parece igual interesante y bien motivante para que los niños se inspiren a escribir y empezar a desarrollarse en ciertas áreas más artísticas como es la poesía Me gustaría motivar a más gente a que se motiven de que vean lo lindo que es escribir y la forma en que pueden moldear a su gusto que pueden expresar sus conceptos, sus ideas, sus sentimientos, sus emociones todo puede expresar la mente de la escritura ¿Qué le parece que sea este legado de la Gabriela Mistral difundido a través de este concurso? Hermoso, porque como siempre fue el foco de los niños bueno, aparte de otra temática que hacía ella pero lo más importante, sus ideas tan fuera de, cierto, tan, como le puedo decir yo motivante también para la época esas son una de las cosas que a los niños les ha llamado mucho la atención la forma de ser de Gabriela Mistral cuando estaba, durante todas sus etapas de la vida entonces eso, a través de este concurso, es una forma de motivarlos más a ellos a que expresen sus ideas a pesar de que muchas veces ellos sientan que no son bien recibidas por los demás y con esta importante información e invitación en materia cultural y artística nos despedimos, agradeciendo por supuesto vuestra compañía nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad que estén muy bien Esto fue Panorama Informativo